Bien, la verdad que muy contentos. El día de ayer tuvimos el curso de Martín Roy, muy esperado. Bueno, estuvimos ahí por misiones online también. Muchísimas expectativas teníamos y, bueno, tuvimos más de 40 personas que estuvieron capacitándose ayer con él. Vinieron gente del Dorado, de Paraguay, de Oberá, de Iguazú. Bueno, muy contentos con todo lo que se generó ayer. Y hoy, bueno, estamos preparando, como ustedes ven, todo lo que va a ser el gran desfile de cierre. Vamos a estar armando lo que es el desfile de show que hacemos nosotros todos los años. Donde tenemos no solamente casas de ropa, sino que tenemos, bueno, artistas, efectos especiales, un video hecho especialmente para la apertura de la Expo, como todos los años. Y, bueno, también los últimos minutos ya de la Expo abajo. Donde, bueno, pueden encontrar todo lo que se necesita para hacer una fiesta. ¿Y la gente se... le gustó, bueno, se acercó a ver un poco la iniciativa? ¿Esta es la séptima edición, si no me equivoco? Sí, así es. Esta es la séptima edición. Bueno, sí, tenemos ya un cierto público que espera la Expo. Muchos organizadores de eventos que vienen a ver proveedores nuevos. Y después todo lo que sea las recepciones, los que van a festejar un cumpleaños, un casamiento, que siempre están atentos a ver cuándo es la fecha y venir a ver qué ofertas hay, qué promociones y, bueno, qué novedades hay. Tener varias opciones en un solo lugar, sobre todo teniendo en cuenta que la situación económica no es la más fácil, es una gran ayuda para la gente que viene acá a ver, para festejar un 15, por ejemplo, una opción de quién hace el vestido, la gente que le pueda hacer el casting. Sí, todo, todo. Fotógrafos, bueno, el maquillaje, se pueden hacer pruebas de maquillaje, pruebas de peinado. La verdad que es súper entretenido. Ayer tuvimos, bueno, mucho público femenino también que vino a hacer pruebas, como te decía, de maquillaje, de peinado. Después tenemos degustaciones de cerveza. La verdad que es muy amplio y está bueno que en dos días tienen para poder armar una fiesta. Todo en un solo lugar. ¿Cómo, recordándonos la última para agradecerte, cómo fue que fue surgiendo, digamos, esta iniciativa, de hacer esta disco? Bueno, yo hace un par de años me dedico a alquilar de Juegos de Living y hablando con todos los organizadores de eventos y ambientadores que me contrataban, bueno, preguntaba si no había algo que nos nucleaba a todos, algún espacio donde podíamos compartir experiencias. Darnos a conocer más rápido y, bueno, estaba faltando eso, me decían. Y, bueno, arrancamos con esto desde el 2012 y, bueno, muy contentos por cómo nos vienen acompañando la gente del rubro y el público en general. Ayer fue y hoy es la última jornada. Hoy es la última jornada. De 18 a 21 horas en el Hotel Julio César y a las 21.30 comienza el desfile show de cierre de la Expo Bodas.